Este domingo, día 19 de marzo, a las 5 de la tarde, va a tener lugar la procesión de San José, que un año más se va a realizar en nuestro municipio y que vuelve al horario de tarde. Para conocer los detalles de este acontecimiento, contamos hoy en los estudios de Radio Avarán con Antonio Jesús Molina y Nerea Verdejo, que son presidente y vicepresidenta de la Hermandad de San José en nuestra localidad. Les damos la bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un año más que se celebra esta procesión. Es el sexto ya, ¿no? Sí, por ahora sí. Y esperemos que sea por muchos años más. Bueno, por muchos años más que deseamos desde aquí que se siga celebrando. ¿Cómo se presenta la de este año, la procesión de San José? Bueno, pues este año volvemos a nuestro itinerario normal, por la tarde, ya que el año pasado se tuvo que hacer por la mañana, por la tamborada, de la Hermandad de Semana Santa. Este año volvemos a la tarde, a las 5 de la tarde, y pues nada, pues con muchas ganas de que salga bien, de que la gente salga con nosotros a la calle y de echar un ratico, ¿no? ¿Será mejor para el público y para los participantes este horario de la tarde? Hombre, entendemos que siendo San José y siendo festivo, y además este año cae domingo, pues sí que hay mucha gente que come con la familia y eso, pero si sale uno a tomarse un cafetico, pues no nos cuesta el trabajo de apoyar un poquito la procesión. Y yo creo que es mejor por la tarde que por la mañana. Bueno, realmente con los críos y eso, pues, por la tarde puede ser más, más... Sí, más o menos, puede ser más... mejor, ¿no? Para que acuda más gente, para que tengan más tiempo libre para acudir. Bueno, recordamos que va a ser a las 5 de la tarde. Nos contáis un poco el itinerario que sigue la procesión y por dónde va a pasar, claro. La procesión es el itinerario de la procesión de Viernes Santo por la mañana, sale de la iglesia de la ermita de San Comi y San Damián, bajamos por la calle de la ferretería, la calle de Médico Gómez, y hace el recorrido de Viernes Santo por la mañana. Sí, bueno, es... Por la calle de San Damián, exactamente, y hasta otra vez termina la ermita de San Comi y San Damián. Muy bien, es el recorrido al que estamos acostumbrados, que más o menos el de la procesión de Viernes Santo por la mañana. El mismo, exactamente. ¿Y alguna novedad que este año se presente para la procesión? Bueno, pues hemos cambiado, gracias a unos hermanos de la hermandad nuestra, que nos ha donado la corona, se va a cambiar la corona de San José, y también, bueno, pues con un poco de ayuda hemos cambiado el estandarte, que estamos en proceso de terminarlo. Sí. Con suerte lo sacaremos este año, espero sacarlo este año. Y también tenemos que dar las gracias porque hemos salido a la calle y hemos buscado ayuda en los comercios de Avarán, y gracias a Dios se han portado bastante bien y nos han ayudado un montón. Si me permite, voy a decir los nombres de las empresas, porque creo que es necesario dar las gracias, puesto que ningún año se ha colaborado, porque tampoco se ha pedido. Y este año, pues mira, pues por suerte no han echado una mano, que no hacía mucha falta. Entonces, pues voy a nombrar las empresas, que es Agringenia, Bar Fonda, Avarán Tours, Gobenfi, Pilar Molina, Hollywood, Yoigo, Frutería Mambo y Ana Mambo, que son dos diferentes ahora, Cadó, Click, La Guardia del Pirata de Blanca, Inmobiliaria Rafael Pérez, La Plaza, La Plaza, perdón, y Autobuses Sánchez Gil. Esas son las empresas que han colaborado con nosotros este año, tanto económicamente como con otros medios, pues para hacer un poco más grande nuestra procesión y que la gente lo sepa. Para sufragar los gastos que conlleva el organizar este evento. Y bueno, además, en cuanto al capital humano, digamos, ¿contáis con suficientes anderos, participantes de la procesión? ¿O hace falta que alguien más se sume, que os ayude? Hombre, cuanto más ayuda tengamos, mucho mejor. Eso es simple. Pero este año, gracias a Dios, bastantes amigos y amigas han querido colaborar con nosotros. Y creo, si no me se dan mal las cuentas, que tenemos por lo menos para hacer un relevo o relevo y medio. Que ya es, que nos hemos pasado bastante mal los 30 años anteriores. Que todos los años somos siempre los justos, los justos. Y este año yo pienso que el pueblo ya, por lo menos, anda a conocer que San José no cuenta en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sino que es aparte de la Semana Santa. Que aún hay mucha gente que no se da cuenta que San José no pinta nada en la Semana Santa. Bueno, y aquellos que quieran sumarse como voluntarios y que quieran participar con vosotros, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde acudir? ¿Qué día? Pues nosotros vamos a hacer la última reunión el viernes 10 a las 8 de la tarde en el Salón de Tronos, donde se dará toda la información que falta, se pagarán las cuotas, se harán todo lo que conlleva la procesión del domingo. Entonces, pues cualquiera que quiera salir con nosotros o que quiera venir a participar con nosotros, pues ya sabe que el viernes 10 a las 8 de la tarde en el Salón de Tronos estamos allí. Las puertas están abiertas. Muy bien, esa es la reunión para ultimarlo todo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, también me gustaría que recordaseis que participa en esta procesión la banda de cornetas y tambores, que está conocida como de la hermandad de San José, pero que es la unión de dos bandas, ¿no? Sí, es una creación que se hizo aquí ahora ya dos o tres años, si no recuerdo mal, la cual es la unión de la hermandad de Abrónico y la hermandad de la Samaritana. Bueno, que desde aquí queremos agradecer su esfuerzo y tiempo que dedican a nuestra hermandad. Sí, porque cuesta mucho trabajo, porque son dos bandas diferentes, son críos pequeños, entonces pues tienen que ponerse de acuerdo, tienen que llevar un orden y ellos participan con nosotros como hermandad de San José realmente, pero son la leva y la Samaritana. Entonces, pues muchísimas gracias por supuesto, porque sin ellos se haría bastante difícil poder continuar con las procesiones. Sin una banda es bastante complicado. Pues es de agradecer también esa colaboración que tenéis por parte de estas dos bandas de cornetas y tambores del municipio. Bueno, es el sexto año, como decimos, que organizáis esta procesión con mucha ilusión y no solo cuenta la banda de cornetas, los participantes, los anderos, sino también el público que asiste a verla, ¿no? ¿Qué llamamiento haríais a la población para que os arrope en ese día de San José? Pues la verdad, llamamiento, más que llamamiento, sería recordatorio a aquellos que lo saben e información, porque aún hay mucha gente que no sabe que esta hermandad sale el día 19 de marzo, pues simplemente que salgan a las calles, que con su presencia hay bastante apoyo para nosotros, ya que nosotros hacemos esto para el pueblo de Aborán y para sus habitantes. Y hombre, si vienen con indantes vecinos, pues también se agradece, pero ni más ni menos que para eso, que salgan, que nos apoyen en la procesión y ya está. No hay nada más que decirles. Simplemente eso, que estén ahí a las cinco de la tarde cuando salgamos en la procesión y si pueden acompañarnos en el trayecto, bien. Que no, pues con su mirada viéndonos pasar, nos sobra. Sí, el que quiera acompañarnos nos puede acompañar, puede venir desde la de nosotros y acompañarnos. Y el que no, pues cada uno en la calle puede vernos pasar. Y de cara al futuro, ¿qué objetivos os habéis marcado o hacia dónde camina esta hermandad? Pues objetivos, si el día de mañana tenemos un poco de soltura económica, que por desgracia tenemos poca estos años, excepto este que nos ha ayudado mucho el pueblo de Aborán con sus comercios, pues quisiéramos cambiar el trono, hacerle un pelín más grande, si puede ser. Restaurar un poco el santo o ya lo que diga la hermandad, restaurarlo, si se puede cambiar, se cambia, que no es mi idea de cambiarlo, pero bueno. Principalmente desde mi punto de vista, la alfombrilla. Y detalles, detalles que le faltan, porque gracias a hermandades, como de nuestro padre Jesús, que nos ayudan dejando las alfombrillas para... ¿las alfombrillas? Es que no sé si dice así. Las almohadillas, las almohadillas. Las almohadillas para llevar heranda y por estandartes, que por cosas que pasan, pues se nos perdió y nos vuelven a dejar. Y entonces, pues como no hemos tenido economía para subsanar esas cosas, pues tengo que depender de ellos. Pero gracias a que están ahí, que te echan una mano también. Que aquí un tiempo ese fallo económico lo tengamos para poder agrandear la hermandad y al mismo tiempo, con el convite que hacemos al final, a los anderos por colaborar y a la banda de golnete y tambores, que sea grande y por lo menos que se llene el estómago, desde el esfuerzo que han hecho con nosotros. Muy bien, pues Antonio, Nerea, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Si queréis añadir algo más, es el momento. Simplemente agradecer a vosotros, Radio Abraham, por el favor de hacerles publicidad a nuestra hermandad y que el pueblo lo sepa, y al mismo tiempo al pueblo de Abraham entero, con su colaboración y ayuda económica que han tenido algunos. Recordamos la cita este domingo 19 de marzo, a las 5 de la tarde, la procesión con la hermandad y la imagen de San José por las calles de nuestro municipio. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.